Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a repasar diferentes formas y estilos en los que Cristiano Ronaldo ha utilizado las espinilleras y calcetas a lo largo de su carrera. Sin duda Cristiano ha sido uno de los futbolistas que ha impuesto moda en lo que se refiere a vestirse para jugar fútbol. Si tú quieres que haga más videos como este no olvides dejar tu like y poner en los comentarios de quién te gustaría que repasáramos también los diferentes estilos que ha utilizado a lo largo de su carrera. Viajemos en el tiempo y vayamos hasta el año 2004. Durante la Eurocopa Cristiano Ronaldo no utilizó calceta cortada simplemente se fijaba las espinilleras con un poco de cinta. Número 10 minutos. Era una época donde las reglas no eran tan estrictas y se permitía el uso de cinta de color blanco aunque las calcetas no fueran de este color. Materiales como la venda cohesiva todavía no estaban tan de moda así que muchos futbolistas utilizaban simplemente tela adhesiva. Vamos un poco más atrás en el tiempo. Año 2003 Cristiano Ronaldo llegaba al Manchester United y lo hacía con un estilo espectacular. Los que lo veíamos por televisión no sabíamos si se vendaba por fuera, si se ponía una calceta encima pero todos nos queríamos vestir como Cristiano Ronaldo. Esta era la época cuando Cristiano Ronaldo volaba por ambas bandas. Lo podías ver regateando por izquierda. Por derecha siempre haciendo gala de su habilidad y de su velocidad. Calceta cortada, las espinilleras altas siempre utilizando cinta de color blanco, las calcetas por encima de la rodilla, un estilo diseñado para regatear. ¡Suscríbete al canal! 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 en este vídeo yo utilicé tela adhesiva y premier soft tape pero tú puedes utilizar venda cohesiva o cualquier otro tipo de cinta que tú tengas este en especial es el estilo que más me gusta a mí de cristiano ronaldo de hecho por este yo empecé a utilizar también calceta cortada un estilo comodísimo y muy recomendable si tú eres un futbolista de regate y de velocidad no olvides dejar tu like y poner en los comentarios de qué otro futbolista te gustaría que habláramos en esta serie así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo